hey mi gente como están les saluda tour line josué lugo su amigo hoy vamos a hablarles de algo rápido para hacerse en la barba anteriormente en mi primero vídeo ya les platiqué cómo uno debe de pintarse la barba voy a poner el vídeo por aquí por aquí no sé por dónde de los dos lados me va a quedar pero se lo voy a poner por aquí para que sepan de qué vídeo es ahí yo le estoy hablando de cómo uno debe arreglarse la barba pintársela específicamente como uno debe de pintarse por hay ocasiones que ya tú estás red y que tú estás vestido que tú estás recortado tiene tu línea hecha pero qué pasa te ve esto aquí tu barba está bien pintadita pero tiene esto aquí soy yo le voy a dar ti para tú hacerte los rápidos y poder salir hay mucha gente que no le no le importa que tenga una cara por aquí otra por allí por lo particular uno debe debe ser siempre bien es en la representación del hombre por eso te voy a dar este tipo para que siempre ande bien la cara no son por edad hay gente que tienen 20 21 años y ya les salen cana eso como particular yo ya yo voy para 40 años y me salen mi cana no es no es algo que lo voy a ocultar pero me la mantengo siempre que se me vean mis barba bien negrecita son si tú la tiene marrón cita lo que sea tú te busca tu tinte que sean para la barba para que te la mantenga siempre bien para que siempre luzca nítido ok son vamos a pintar no la rápido especialmente la línea aquí que eso nunca puede faltar tú pintar de la línea y pintar entrar por donde te salga en este caso vamos a hacerlo aquí nada más porque aquí que tengo el problema no tengo que pintar me la entera son hoy vamos a subir ahora mi gente estamos vestidos tenemos que salir pero qué pasa el error la cara pero tenemos la solución ok en algo particular yo uso bien este tinte pero tú lo usa a tu conveniencia el que tú creas que es bueno para ti yo voy a poner un poquito del vigen un poquito yo uso para medir esta tapita yo cojo un poquito porque no es mucho que me voy a pintar un poquito como así como si voy a coger este envase y lo voy a echar aquí mínima cosa porque no es mucho que me voy a arreglar miren le vamos a echar un poquito de agua tienen que tener atención no es un café que vamos a hacer ni es un chocolate ni nada un poquito de agua con un poquito de agua más o menos como así no sé si puede ver un poquito de agua y lo vamos a mezclar hasta que quede bien oscuro tú lo mezclas lo mezcla lo mezcla hasta que quede bien oscuro que el agua esté con con el polvito que le echamos en mi caso como le estaba contando yo uso vigente pero hay mucha marca de tinte que todo todo tú lo puedes usar eso que quede así de esa manera que decir ya cuando está así lo vamos a hacer así sencillamente vamos a coger aquí vamos a empezar por aquí por la por la línea ya tú está vestido vas a salir pero te viste que tiene que brindarte ok hacemos así marcamos vamos marcando la línea de la barba eso es algo que hay que hacerlo para marcarte lo porque está marcadita y vamos y cogemos un cepillo y peinado all right venimos aquí a este lado a este lado y marcamos y marcamos peinado rápido mi gente rápido mi gente rápido mi gente todo esto es lo que yo voy a hacer a la noche qué llenísimo todo esto es lo que yo lo voy a hacer peinado hasta la a mi gente un vamos dejándola por siete minutos ahora ya pasaron los siete minutos algo rápido rápidamente tú coges viajar a lo particular yo uso ese producto tú usar que tú creas creemos hay un montón de productos para la barba económico bien bueno que te van a servir sólo cogemos el vierge el que yo uso cogemos un poquito así como mojamos y nos juntamos aquí vamos a lavar ahora para quitar el tinte esto va a salir para salir sexy a la calle mi gente hombre a ti que usa barba vamos a mantenernos la siempre fresh siempre bien nítida vamos ahora me gusta el vierge y mi shampoo para la barba vamos a lavarla ahora bueno ya la lavamos ya tan cerca esto es algo rápido para que entiendan que ya en el 2019 tú anda desarreglado es porque tú quieres ya tenemos la información y ya tenemos todo para hacerlo y si viene de parte de esto online mucho mejor ya no lavamos la barba nos pintamos aquí y aquí que a donde me salen la línea no tiene siempre que cuadrársela y aquí que es que me salen las canas mayormente no tiene que pintar me lavarlo entera sólo coge tú 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 vos te junto a tu poquito para la calle para acá y medio y no hay mucho tiempo en el vídeo que le puse ahí yo detallo bien como uno debe de pintarse la pero en este caso me bañé me vestí pero tenía ese pequeño error ahí y ya me lo arreglé en par de pasos por ahí mi gente muchas bendiciones y feliz resto de la semana todo el día todo el día todo el día todo el día